Que huele bandita tlacuachera, sean todos bienvenidos, los saludo hoy nuevamente desde Naolinco. El día de hoy presenciamos la danza de los moros y cristianos con niños. Esta danza tuvo su origen alrededor del siglo XII en la península ibérica. Su temática se basa en la lucha de los españoles por la reconquista de los espacios musulmanes de la península ibérica. Espero que disfruten esta tradición y esta danza que se lleva a cabo en Naolinco, Veracruz. No se olviden de darle like, comentar y suscribirse al canal. Y pues bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. ¡Gracias! 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 ¡Vente, vente, catermiras! ¡Gracias! 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 ¡Cểu! Los datos que nos inicamos la fundamental, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.